Organización Electro Boys Electro Boys USA, México Vámonos a casa, gracias Buenas noches, buenos días, cálidas Caracito, Chicola, hijos de la 4 sur a San Miguel Solamente dos temas, gracias Guau, guau, guau Guau, guau, guau Jaime López, Javier López Ahora anda en moto, mi compadre La diabla, bien diabla Chonteño, borrega, aquí te rana, lingo, borreguita Locos, libras, listo Mi gran amor, Liz de Rico Todos los niños pobres Angie Tires, Chuy Locos, de la Carcaña Frigo Chabula Rubén Maldito City Cuando ella se fue Todos los niños malos San Juan de San Juan López, San Juan de Guilmán Y tu voz, de Pexalas Lobo, San Nicolán en los Ranchos, Que me hacía muy bien, Que ella se fue, Primo Plus, Ana Agustín, Cierre, Fandama Arturo, María Anagueo, Samuel, Pony, Mi Amor, Ana Jenny, Que ella se fue, Niños de oro, EKS, Fandama Inalcanzable, Y pasa esta cumbia, Ricardo Méndez, Organización Electrovoys, Yujese y México, Primo de la Juárez, La idea perfecta, Inalcanzable, César, San Pedro Sacachimal, Estrón Gil, Mati, Chiminey, Ignacia Pérez, Campo, Raúl, Emanuel, Juan Ovaro, Familia Bragan, gracias, Chilangos Vicheliosos, Pangueti Ofer, 100% gracias, Panguecito, Como en su aniversario, Nos acordamos, Niños Malos Colonia, Tolomé, Rojo, Chalito, Duende Monquiqui, David y Tiemannino, Hermanos Coa, Sonidos Cibernéticos, Tienpetos de Tela, Pelu, Paquito Chilango, Cuando en su aniversario, Todos los malditos barnizadores, Todos los malditos barnizadores, La niña que baila, Desde el Distrito Federal para Puebla, La niña que baila, Bonito Club Imperio Coco, Se fue ella, La placa y mi haigada, Gracia, Solo me quiera, Se fue ella, Se fue ella, Panrico y su pequeño Luis, Solo me quiera, Toda la honra, San Luis de Guiloyoca, Big y Macho, Misteriosos, Adriana, Paraone, Drama Mila Mexicana, Saludos Perron, La banda, Misteriosos, José Manuel, Cherry Ray David, Niño Manuel, Christopher Roberto Miguel, Fernando, Puro Pandava, Que bonita playera, Cuatro varones, Organización Araña, Sando Cachorro, Peluso Daniel, Kuchikuchi, Chema, Chemi Caraña, Pedrito Gordo, Colonia Independencia, Conta a los ojos, Que rosa es rosa, Que ya se lave, Ainer Rojo, Tolometra, San Pedro del Mar, Ege Caca, Niño Pobre, Miserioso, Pequeño, Los Reyes, La Lechicolpa, Se fue, Aragán, Es de la Familia Mexicana, Marco Pelo, Mirada, La Galquilín, Oyo Chico, A mí la Mexicana, San Miguel Maos, Todos los bollianos, Cholula, Inalcanzable, La Famosa Quinta Avenida, Brooklyn, Gran Familia Mexicana, Hoy en su terreno, Clale, Chiquilín, Curpiao, Padilla, Chorro, Guadito, Bebé, Fresa, Y el Joker, Saludos, Malditos Quiles, San Bernas, Toño, Sobrino, Pollo, Manaba, Primos, De La Guada, San Agustín, Calvario, Servido, Chamaco, Onda, Sin Ley, Clapa, Guerrero, Niño Malo, Sizzucar, Clale, Scrappy, Padilla, Balú, Chorro, El Babas, Malditos Locos, Mondana, Spider Junior, Kio, Malditos Guerreros, Del Cumbia, Sonidos, La Pomanda, Canel, El Lao, Pescado, Chimuelo, Dani, Alex, Pantaneros, Para Juan Dieguito, La Conga, OSL, Deportiva Scrappy, Loco y El Babas, Carlito, Chupe, Luis Dagoberto, Misterioso, De Los Reyes, De La Nechiculpa, Para El Garras, Y su compadre, El Bala, El Junior, Y toda la banda que nos ha acompañado, Vámonos con el último tema, Para Diabla, Más Diabla, Que Conozco, El tema que nos dice, Para El Vamoso, Pocos, Pocos, Pero Locos, San Martín, Son Quiapas, Ah, Nos informan, Que hay un chavito, Que está llorando, En una camioneta blanca, Todos los niños malos, Se pasan a retirar, Que Dios los bendiga, Nos vemos, Hasta la próxima, Gracias, Por portarse bien, Carnales, Gracias, Organización Electro Boys, USA, México, México,